Continuamos en Melodía Estéreo. Momentos positivos. El libro de la motivación. Nada se hace en el mundo sin una causa o motivación. Alguien decía que lo que mueve el mundo es la ambición y el amor. Esos elementos definitivamente mueven el mundo, ¿no? La ambición y el amor. Esos elementos son elementos que generan muchísima fuerza y muchísima actividad en el mundo, ¿no? Entonces, nada se hace en el mundo sin una motivación. Metas y objetivos son la mejor estrategia de motivación. Claro, es que cuando una persona tiene metas y tiene objetivos, tiene motivación. Por eso los especialistas en el tema del manejo del dinero dicen que cuando una persona vaya a ahorrar, es ideal que tenga como un propósito de ¿para qué es que va a ahorrar? Porque es que esos propósitos llevan a la persona, esos propósitos llevan a la persona a ahorrar más fácilmente. Entonces, metas y objetivos son la mejor estrategia de motivación. Una excelente reflexión, excelente reflexión. Una colección de bellas máximas es un tesoro, más bello y estimable que todas las riquezas. Bellas máximas, sobre todo máximas que al final uno puede aplicar, ¿no? Se necesita una gran motivación para disfrutar felicidad duradera y éxito verdadero que conduzcan al bienestar integral. Se necesita una gran motivación para aprender a vivir. Entonces, importantísimo ese tema de la motivación. Según un estudio social de Harvard University, 85% de las razones del éxito son actitud positiva y motivación. El 15% restante son conocimientos. Oiga, impresionante esta estadística y esta cifra, ¿no? Y es de la universidad más importante del mundo, la Universidad de Harvard. Según este estudio de la Universidad de Harvard, el 85% de las razones del éxito de un ser humano son su actitud positiva y su motivación. Y yo creo que eso es verdad, porque imagínense qué éxito puede conseguir una persona completamente negativa y pesimista. Y fuera de eso, desmotivada. Mejor dicho, una persona vacía y vaciada. ¿Qué éxito puede conseguir esa persona? Ninguno. Ninguno. Entonces, el 85% de las razones del éxito son actitud positiva y motivación. Y el 15% restante son conocimientos. Claro, es que no solo se necesita una actitud positiva y una motivación, sino usted, ¿qué es lo que sabe? Se necesitan conocimientos. ¿Conocimientos para qué? Pues para convertir los sueños en realidad, ¿no? Para convertir los sueños en realidad. La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino decirlas como si nunca hubieran sido dichas por otros. Esto lo dijo Goethe, ese maravilloso pensador alemán, ¿no? La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino decirlas como si nunca hubieran sido dichas por otros. Originalidad. Las pequeñas sentencias de los hombres buenos y sabios son como oro en polvo o destello de diamantes. Esto lo decía León Tolstoy. ¡León Tolstoy! Las pequeñas sentencias de los hombres buenos y sabios son como oro en polvo o destello de diamantes. Pero ojo que se refiere aquí a los hombres buenos y sabios y a sus pequeñas sentencias o frases. Porque vea, por ejemplo, que hay mucho criminal que también tiene frases, ¿no? Hay mucho delincuente, mucho bandido que también tiene frases, ¿no? Oiga, cada vez más desconcertados por la manera como los criminales se han tomado este país, ¿no? Por ejemplo, acá en Bogotá, esa plaza de Bolívar, eso está invivible y el centro de la ciudad también. Y, hola, uno dice, hola, ¿y dónde es que están las autoridades? ¿Dónde es que está el gobierno? ¿Dónde es que está la administración? Por ejemplo, en días pasados vi una nota en televisión absolutamente aterradora, hola, absolutamente aterradora. Unas personas atravesándose a las tractomulas y disparándole a las tractomulas y son como 20 o 30 y posteriormente atracan a los conductores y lo hieren. A las personas que tienen que transportar la riqueza, la producción nacional, los alimentos, etc. Asombroso eso que se está viendo en el país. Lamentable, lamentable. El incremento de la criminalidad es absolutamente impresionante. Y qué tristeza, ¿no? Entonces, las pequeñas sentencias de los hombres buenos y de los hombres sabios, de esas personas que construyen país, son como oro en polvo y destello de diamante, lo decía León Tolstoy. En algunos instantes retornamos a momentos positivos en Melodía Estéreo.